Adiós a la dama de los claveles. Celeste Caeiro, un símbolo de la revolución que en 1974 puso fin a la dictadura en Portugal, falleció el viernes a los 91 años. El Partido Comunista en el que militaba lamentó el fallecimiento de quien definió como una mujer de firmes convicciones que permanecerá en la memoria de todos. Nacida en 1933 en una familia humilde en Lisboa, su vida dio un giro la mañana del 25 de abril de 1974, cuando se dirigía al restaurante donde trabajaba en el centro de la capital portuguesa. Ante los acontecimientos políticos que estaban ocurriendo, su jefe decidió no abrir el establecimiento y pidió a sus empleados que regresaran a casa, ofreciéndoles llevarse los claveles rojos y blancos que iban a ser distribuidos a los clientes para celebrar el primer aniversario del restaurante. Antes de regresar a casa, Celeste repartió a su paso los claveles a los soldados y transeúntes que encontraba, quienes los colocaron en los cañones de sus fusiles o en la solapa. El clavel rojo se convirtió rápidamente en el símbolo de ese golpe de estado sin derramamiento de sangre liderado por jóvenes oficiales, que puso fin a 48 años de dictadura y abrió el camino hacia la democracia en Portugal y la independencia de sus colonias en África.